Centrados entonces, Patricio Parodi y Chino Pesaresi, y me comentan que somos Tendencia Mundial. Ahorita somos Tendencia Mundial. Pero hay que decirlo, pero con todo. Tendencia Mundial. ¿Por qué? Porque somos el mejor programa de competencia del Perú. Somos Tendencia Mundial. Somos Tendencia Mundial. Hashtag. Yo veo la final EEG. Yo veo la final EEG. Saludo a todo el Perú y a toda la colonia peruana que nos ven en el mundo entero. ¡Qué orgullo! ¡Vamos, leones! ¿Somos los número uno en Tendencia Mundial? ¡Los número uno en Tendencia Mundial! ¡Todo el mundo está viendo esto en guerra, por Dios! ¡Perfecto entonces! ¡Ya está la lieta!